Marisol es una artesana de Apopa, San Salvador. Ella, con un gran talento y como una mujer emprendedora, ha creado una línea de productos únicos que realiza con sus propias manos desde la recolección de material hasta el producto ya finalizado. Mucho gusto, mi nombre es Marisol Medrano y mi empresa se llama Artesanía Exotic. Todo es joyería ecológica, artesanal, como ustedes pueden ver en estos momentos, ¿verdad? Que yo fusiono mucho las semillas naturales que nuestra madre naturaleza, valga la redundancia, nos da día con día, ¿verdad? Eso es lo que yo trabajo en este momento. Marisol trabaja muchas semillas y materia prima que nos da la naturaleza, pero procura que ésta pueda reciclarse para no dañar al medio ambiente. Bueno, mi producto nace, yo hago un estudio al mercado, ¿verdad? Como nosotros las mujeres somos únicas, no nos gusta andar igual a otra persona, ¿verdad? Entonces, nace la idea de hacer piezas únicas, diseños únicos y exclusivos, ¿verdad? Porque yo he visto eso en cuanto al mercado, he hecho un estudio con la mujer, ¿verdad? Que no nos gustan dar cosas parecidas a nadie. Entonces, por eso nace en mi iniciativa y lo que yo tengo dentro, que lo he descubierto, ¿verdad? Que puedo crear joyería artesanal ecológica. He descubierto eso, que tengo que hacer piezas únicas. Y si se venden, cuando yo le digo al cliente o a la clienta cuando se me acerca, a mí dáselo, es pieza única, solo usted lo va a andar, como que la persona se emociona más y lo compra porque sabe que eso no lo va a encontrar en ninguna otra parte, ¿verdad? Y yo además de eso le digo, si usted encuentra una pieza idéntica, yo le regalo cinco piezas más, que yo sé que no la va a encontrar, al no ser que alguna otra artesana pueda imitar lo que yo hago. Pero siempre se conoce el trabajo que uno realiza. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo semillas de pacún, semillas de fuego, esas son de conacaste, pito, café, lágrimas de san pedro, pepa, ¿verdad? O la semilla de marañón como conocida, ¿verdad? mundialmente. Y yo fusiono todo lo que son semillas naturales, las fusiono porque me estoy actualizando, ¿verdad? Yo hago, como les dije, era producto de los colores, los diseños son exclusivos, me gusta estarme actualizando cada momento, estar viendo que a la mujer, que son los colores y los diseños que ellas lucen para poderlos crear o mejorarlos. Trabajar diferentes materiales para crear productos innovadores es clave para Marisol. Es por ello que trabaja un material muy peculiar. Sí, la verdad es que el cuerno es una materia prima que se bota, que se desecha. Esto nadie le toma importancia y nadie lo está trabajando. Hasta que hoy Conamipe nos dio la oportunidad, como a los artesanos, que tomamos la decisión de realizar este taller de cuerno, ¿verdad? Está detallado el cuerno. Me he dado cuenta de que sí es posible que nosotros rescatemos o reciclemos este tipo de materia prima y podemos realizar cosas grandes y maravillosas. Aparte del proceso que se le da al cuerno de irlo a traer hasta el rastro, ¿verdad? Que hay que madrugar para irlo a traer porque no a cualquier hora matan las reces, ¿verdad? Es tedioso venir con el saco lleno de cuerno porque hay que sacarlo totalmente entero con todo y la cabeza, con todo y el cráneo. Hay que tener una sierra o una hacha para poderlos cortar y traerse solamente el cuerno, sin toda la cabeza, ¿verdad? Y entonces eso es bien difícil para muchas personas si lo pueden ver así, pero realmente cuando uno se toma un reto, una meta en la vida de querer aprender algo nuevo, algo novedoso, algo útil para poderle dar sustento a nuestra familia y crear productos nuevos, innovados, que es increíble, ¿verdad? Para ir descubriendo cuando uno va puliendo este producto, va descubriendo los tonos, las tonalidades que el producto en sí tiene adentro y luego pues lo más grande es traerse ese saco lleno de sangre, de agua, de heces, malos olores, luego lavarlo con rinzo, lejillo, darle unas tres lavadas y restregadas. Entonces, aparte de eso, ponerlo a cocer con leña porque no se puede poner a cocer con gas por la temperatura alta que alcanza con el fuego de leña, ¿verdad? Entonces, hay que esperar un tiempo prudencial para que desprenda un hueso que trae hacia adentro, que es lo más difícil sacarlo también y hay que tener un punto especial cuando esto está súper blandito, es que ese hueso puede salir. Si no, ahí estamos luchando para que el hueso salga y no podemos trabajar si no logramos hacer eso. Luego, después de eso, hay que volverlo a lavar, hay que volverlo a secar, ¿verdad? Y luego, el trabajo más sedioso es la cortada, el diseño que usted le va a dar a cada pieza, ¿verdad? A cada producto, pulirlo, rasparlo, lijarlo. Es un proceso bien largo, es un proceso larguísimo que más o menos nuestro maestro Cristian, el que nos dio la clase a nosotros, dice que cada pieza así valorada y cada pieza bien talladita, como tipo peineta, valen entre 100 dólares. Y sí, sí, sí lo vale por el trabajo que lleva cada pieza que uno realiza. Marisol es parte de la Mesa de Artesanos de San Salvador y ha recibido algunos talleres que brinda Conamipe a los artesanos de todo el país. Sí, a mí, para mí es muy importante, la verdad es que estoy contenta de pertenecer a la Mesa de San Salvador, ¿verdad? Como artesana de la Mesa. En este momento yo me siento realizada de que ellos nos apoyen, porque realmente en nuestro país nos necesita para que nosotros comercialicemos nuestros productos, nos demos a conocer y nuestra gente de El Salvador pueda empezar a consumir nuestros productos, porque nosotros los artesanos como que nos han dejado un poco atrás, que la gente no consume lo nuestro, consume más las cosas chinas, ¿verdad? Las cosas de otros países, las cosas de metal, las cosas de cristales, eso es lo que más consume. Entonces lo que nosotros como artesanos queremos es darle a conocer a la mujer salvadoreña, que sí puede realizar, puede, perdón, comprar nuestro producto hecho a mano por otra salvadoreña más. Y la verdad es que me siento contenta de pertenecer a la Mesa Nacional de El Salvador de Artesanos con Conamipe. Mesa Nacional de El Salvador de Artesanos con Conamipe.